El telón del misterio se revela en la granja Corludag. La tormenta que estalló en Corludag hizo volar todas las cortinas de secretos y arrojó a todos en todas direcciones. Suhan y Sesur, que finalmente lograron sus sueños, disfrutan de su felicidad en el mar, mientras ambos desconocen lo que les sucederá. El viento que vuelve a soplar en Corludag les susurra a todos que la tormenta no ha terminado. El impacto de lo ocurrido también se manifestó en la finca. Las confesiones de Tassin Corludag, que afrontó su pasado, sorprenden a todos, pero Kahait, que grita sobre la injusticia que vivió, no puede hacer que nadie escuche su voz. Cuando Sesur y Suhan regresan a casa con grandes esperanzas, la noticia de que Risa todavía está viva lo sacude. Mientras su felicidad alimenta la ira de Risa, a pesar de todos los temores de Suhan, Sesur está decidido a ajustar cuentas con su eterno enemigo. ¿Encontrará Sesur al cómplice de Risa? El incidente que ocurrió en el día más feliz de Sesur y Suhan demuestra a todos que no se alejarán tan fácilmente de la vida de sus enemigos. Sesur, que lamenta no poder proteger a Suhan y a su bebé, está decidido a encontrar al cómplice de Risa. Cuando se reveló que alguien estaba intentando envenenar a Suhan, comenzaron a soplar vientos de cambio en Korludag. Mientras todos se miran con recelo, el mayor enfrentamiento se produce entre Sesur y Tassin Korludag. La noticia que romperá el temporal viene de Kahait. La información que brinde planteará nuevas preguntas en la mente. Cuando el sol vuelve a asomar su rostro en Korludag, Sesur demuestra que nunca dejará a la mujer que ama con él. Mientras Suhan y Sesur se miran con amor, el peligro real está más cerca de ellos de lo que jamás esperaban. La emoción por la boda, comenzado el arresto de Risa, hace que Sesur y Suhan vuelvan a mirar al futuro con esperanza. Sintiendo que su enemigo no se rendirá fácilmente, Sesur se guarda sus pensamientos para no molestar a Suhan. Ahora tienen una boda magnífica que planear. Cuando Ulia se entera de que han secuestrado a su bebé, se vuelve loca e intenta por todos los medios reunirse con él. Kahait. Preocupado por Ulia cada vez más peligroso, encuentra la solución acudiendo a Tassin Korludag, que no recuerda el pasado. Aunque hace todo lo posible para ganarse su favor, el mayor obstáculo que tendrá ante sí seguirá siendo Korhen. Mientras Sesur y Suhan dan pasos firmes hacia su final feliz, la decisión que toman tiene un gran impacto, en Korludag. La noticia del matrimonio tuvo diferentes efectos en cada uno. Mientras los resentimientos, miedos y preocupaciones del pasado salen a la luz, Risa, que observa atentamente los acontecimientos, tiene la oportunidad que estaba esperando para jugar su última carta de triunfo. Risa le está atendiendo una gran trampa a Sesur tan pronto como Sesur acorra a la risa. Tiene que tomar una decisión. Mientras Suhan reza para que él tome la decisión correcta, todo Korludag se conmueve con la noticia de que su padre fue apuñalado. Aunque Korhen culpa a Kahait por todo lo sucedido, se ve obligado a guardar silencio por el bien de su familia. Esta vez, Tassin Korludag dio una sorpresa que ataría las manos de todos. Habiendo perdido todo, Bulent llama a la puerta de la granja Korludag, decidido a vengarse. A pesar de todos los esfuerzos de Mirivan, la ambición de Bulent le ha condenado a cometer errores. Risa, que navega con maestría por todos los rincones que Sesur le pone por delante, decide deshacerse de él para siempre. Mientras Sesur y Suhan avanzan por separado hacia las trampas tendidas por Risa, sin darse cuenta el uno del otro, no tienen nada en mente más que el amor que sienten el uno por el otro. Suhan y Sesur volverán a ser una familia? Suhan, que quiere dejar atrás todas las hostilidades y volver a ser una familia, le da la feliz noticia a Sesur. Sesur enloquece de alegría cuando se entera que van a tener un bebé. De ahora en adelante, pase lo que pase, está decidido a no soltar la mano de Suhan. Mientras el círculo alrededor de Tassin Korludag se estrecha rápidamente, la solución vuelve a venir de Risa. Juegan otro juego para evitar que sus pecados sean revelados, pero esta vez el ganador será un hombre sorpresa. Mientras los secretos del pasado persiguen a Buland, la chispa que enciende también incendia el matrimonio de Kahai. A Korhan le resulta cada vez más difícil perdonar a Kahai. Mientras Sesur acepta la oferta de Suhan y hace grandes esfuerzos para demostrarle que ha cambiado, la vida sigue poniendo grandes obstáculos en su camino. Tassin Korludag, que perdió a todos sus hijos, espera la oportunidad de jugar su última carta de triunfo para vengarse de Sesur. Sesur acusa a Suhan de traición. Suhan, acusado de traición por Sesur, silencia la voz de su corazón y deja sus preguntas sin respuesta a costa de alienar al hombre que ama. Pero Sesur no tiene intención de darse por vencido. Mientras Tassin Korludag, que no podía saber nada de Adalet, estaba preocupado por ella. Risa aprovechó la oportunidad y apuntó a Suhan. A medida que la guerra entre Buland y Kahai se intensifica, la reacción de Tassin es una sorpresa para ambos. Aprovechando su sorpresa, Uli hará todo lo posible para convertirse en la verdadera ganadora de esta guerra. Decidido a encontrar la verdad detrás del silencio de Suhan, Sesur se embarca en un viaje peligroso. Sintiendo que Sesur está a sus espaldas, Risa intenta tomar a Suhan bajo su control una vez más jugando su carta de triunfo con gran habilidad, pero esta vez el final del juego no será el que esperaba. Al enterarse de la verdad de Risa, Suhan una vez más tiene que elegir entre el hombre que ama y su padre. Sesur volverá a salvarlo de perderse en el vórtice en el que quedó atrapado. La noticia que recibió Adalet en prisión, quien se dio ante las amenazas de Risa por su amor, sacude profundamente su mundo. Suhan está soñando en mitad de la noche. En su sueño harán las paces con Sesur y se irán a otro lugar. Mientras están a punto de dejar todo atrás, Sesur muere. Cuando la niña despierta, se siente mal y llama a Sesur. Su ex marido se prepara inmediatamente y accede a encontrarse con ella. Cuando Suhan le recuerda que Sesur le declaró su amor cuando se conocieron aquí hace un año, Sesur vuelve a leer el poema que leyó esa noche. Lee el poema del famoso poeta Lui Aragón, traducido por Semal Sureya, que todavía hoy se recuerda en esta serie. Se abrazan. La niña dice, perdóname Sesur, perdóname. Respuesta de Sesur, hay algo que quieras decirme. Él pide. Él dice que ella no es una niña, pero quiere que él se mantenga alejado de Risa porque está preocupado por ella. Pero Sesur dice que no quiere hacer una promesa que no pueda cumplir y se marcha. La nueva victoria de Tassin. La declaración del niño secuestrado no es clara sobre la muerte de Salih, pero quien más encaja es Tassin. Pusieron a Tassin bajo custodia. Suhan y Sesur le entregan al fiscal el CD que Suhan encontró en la habitación de Risa. Como no se obtuvo por medios legales, no es una muy buena prueba. Arrestan a Sesur por escapar antes y tomar como rehén al fiscal y lo ponen bajo custodia junto al señor Tassin. Allí, Sesur hace que Tassin empeore con sus preguntas. Sesur es condenado a no volver a acercarse a Risa. La policía lo está vigilando. Risa también nota la ausencia del CD robado en su habitación. Al mirar las cámaras, detecta la entrada de Suhan y del personal que lo ayudó y lo despide. El fiscal llama a Risa al día siguiente y le pregunta por el CD que hay en su habitación. El hombre se niega y el fiscal no puede hacer nada porque se considera que las pruebas son ilegales. Risa va a decirle que se mejore pronto a Tassin, pero el hombre no lo deja entrar. Mientras Kahite hablaba con Ulia al final del último episodio, ella se asustó de la mujer y se cayó por las escaleras mientras caminaba hacia atrás. No le pasó nada a Kahite ni al bebé. Korhan no puede estar seguro de si Ulia tiene algo que ver en el incidente, pero no puede dejar a Kahite en la mansión y la lleva a su casa. Kahite está de buen humor, pero cree que su marido la engaña. El hombre de Risa, que parece un viejo mendigo, es atrapado. Él asume la culpa. Dice que a cambio aceptará dinero de Risa Tassin. El hombre es atrapado y admite su crimen. Mirivan también identifica al hombre. Valiente no acepta la situación.